muy bien en este momento nosotros conectamos vía sky con alicia polanco activista de los derechos de los grupos lgtv en nuestro país buenos días alicia qué bueno tenerte por acá para escuchar tu posición en torno a quienes representas buenos días qué tal cómo estás muy bien muy bien gracias carolina te saluda en este espacio de mañana francia y rodríguez de este lado buenos días buenos días alicia nosotros nos gustaría conversar contigo está el fredo hay verdad muy bien buenos días alfredo alfredo alicia nos gustaría hablar con ustedes sobre la posible aprobación del nuevo código penal que excluye las tres causales y la penalización a la discriminación este ya fue aprobado en la cámara de diputados y será sometido en el senado cuál es el parecer de ustedes podemos iniciar con alicia sobre esta dos sobre esta situación que se está viviendo que posiblemente sea o no aprobada en el senado de la república y realmente los grupos lgt luego de la aprobación del nuevo código penal en la cámara de diputados estamos muy molestos hemos hecho protestas en todo el país ayer estábamos en santiago en santo domingo también porque realmente se ha excluido los grupos lgt se ha excluido la discriminación por orientación sexual lo que significa que si es aprobado en el senado y luego en el poder ejecutivo o pudieran llegar a discriminar de manera legal entonces eso es lo que está sucediendo con eso queremos montarle presión para que dentro del senado no se apruebe porque es una clara violación a nuestros derechos fundamentales una pregunta porque ahora estoy un poco confundido quiero que me que establezcan que ustedes nos establezcan la diferencia de la posible aprobación que dice que excluye las tres causales y penalización de la discriminación ustedes abogan por porque esté el código que tenga el código penal claro o que defina una pena por una discriminación por discriminación ya que ustedes le llaman discriminación mira él habla tú valencia o sea realmente la discriminación se tipifica en diferentes hay diferentes tipos de discriminación puede ser por raza puede ser por religión puede ser por sexo estaba también la discriminación por orientación sexual por ejemplo que sería discriminación si tú vas a un restaurante y no te permiten entrar por tener el pelo afro o si tú vas a un restaurante y no te permiten entrar por ser homosexual entonces ese tipo de discriminación por orientación sexual se excluyó del código penal específicamente lo de orientación sexual te dio un ejemplo de los restaurantes pero puede ocurrir con cualquier tipo de servicio incluso con los servicios médicos según estaban diciendo pudiera ocurrir porque se agregó un párrafo nuevo en el cual que no estaba presente en el cual también por conciencia moral o religiosa también no 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 hubiera discriminación si una persona tiene por conciencia religiosa algún tipo de convicción que no va con mi forma de ser ya en ese caso no puede ser considerado como discriminación de ustedes como representante verdad y sentirse naturalmente afectado por esto con lo cual yo me identifico y apoyo verdad en la posición de ustedes a qué entiende usted que se debe esto porque me parece algo extraño que todo lo demás se deje en el código y que precisamente se quite lo que tiene que ver con con la parte de la orientación sexual me parece como como algo muy muy directo es muy focalizado exactamente yo creo que tú diste en el clavo porque es lo que nosotros hemos estado diciendo como dijo el diputado josé horas y ahí hubo perversidad realmente fue como dijeron a que más ropa porque de hecho ni siquiera se había discutido anteriormente como por ejemplo pasó con el tema de las tres causales y fue muy focalizado solamente se excluyó orientación sexual luego se dejó todo lo demás porque hay personas que están diciendo sí pero que no se puede discriminar de manera general y si fuese de manera general se hubiera excluido todos los otros tipos de discriminación y no solamente se hubiera excluido lo que son la por orientación sexual una cosa alicia creo que tú también diste en el clavo en la parte en la que refieres de que no se puede focalizar y debe ser general y creo que la el código no sé si ustedes lo entienden no entienden ustedes que el código posee la orientación sexual cuando dice sexo por sexo no es que explica lo tuya te voy a dar palabra para que tú se lo expliques traigo sí exacto cuando hablamos de orientación sexual nos referimos a una comunidad de gays asexuales bisexuales cuirte sexuales no de un sexo el sexo puede ser hembra o mujer pero una mujer puede ser lesbiana una mujer puede ser un guiro más sexual no incluye el sexual o ser cuiro puede ser intersexual el sexo en realidad no 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 define la orientación sexual sí creo que hay una confusión alfredo pero cuando dices sexo ya que es lo que no pero lo está explicando una cosa es el sexo por ejemplo tú eres de sexo masculino para pero tú necesariamente tiene que ser hacia el sexo masculino entonces sí me doy entender qué es lo que ellos están defendiendo es la orientación por ejemplo hay el caso de mujeres que su sexo es femenino pero que su orientación sexual no es no se le está yo creo que se le está reconociendo la orientación exactamente la orientación hay una diferencia pero soy lesbiana a mí me pueden discriminar por ser lesbiana y no por ser mujer o me pueden discriminar por ser mujer y no por ser lesbiana entonces con diferentes tipos de discriminación alicia alfredo en el día de ayer veíamos declaraciones del señor dominic rincón el director ejecutivo de unid y en la manifestación que ustedes tenían frente al congreso donde le establecía que a los grupos a las personas lgtb se les niega o que tienen mucha dificultad para tener acceso a educación no no a salud a educación a términos ambientes jurídicos o acceso al aspecto jurídico en nuestro país conocen podría citarnos algunos casos si conocen o si manejan la información de si alguna escuela que se le haya negado el acceso a alguna persona por ser pertenecer al al grupo lgtb nosotros de manera particular no estábamos en santo domingo sino que estábamos en una protesta en santiago en coalición con esa de santo domingo porque al final todos los lgbtq más estamos luchando por lo mismo o sea que la ley no se incluya y no nos excluye hay un estudio que anda rodando por ahí que fue hecho acá en república dominicana por la asociación de nueva york que trabaja con lesbianas y gays que habla de que un 56 por ciento de las personas lgtb un porcentaje súper alto son negadas a servicios de salud básico 50 y un 28 por ciento de los médicos se niega a atender a personas trans hombre trans mujeres tan bueno alfredo alfredo no mira me disculpo porque dude que eso pueda darse en un centro médico por un médico porque te voy a decir algo si tú si un trans va a un ginecólogo es infructuoso diría yo yo creo que realmente evidentemente una persona trans no va a ir a un ginecólogo por eso lo digo entonces me resulta un poco difícil encontrar que un médico porque sea de manera generalizada pero esa parte por ejemplo que es interesantísimo me imagino que en función de una investigación científica y nos gustaría alfredo en la medida de lo posible que nos nos comparta a través de la producción ese estudio que honestamente yo lo desconozco pero es interesante esto de que si realmente se determinó que un 56 por ciento verdad de 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 este grupo de personas se le están negando los servicios tanto de salud como de otros entonces estamos hablando ante una situación grave en la república y estaríamos una pregunta lo que sucede lo que sucede antes de que prosigues es que ahora estamos hablando de la comunidad LGBT pero muchas veces no se habla en los medios de comunicación de esta comunidad que por siempre ha sido vulnerabilizada y ahora el código penal no vulnerabiliza más lo que lo que pasa es que a veces la el gobierno y este país se ha hecho como de que no existiéramos en esta tierra o sea que nosotros no somos parte del gran sistema que nos oprime a nosotros o sea no estamos haciéndonos las víctimas porque en ningún caso queremos parecer o serlo sino no convertirnos en una entonces decían que ayer en el congreso se habló de que en los sistemas de salud hay mucha discriminación y tanto el sistema escolar si hay mucho acoso escolar desde las escuelas por ahí anda un vídeo rodando de una madre que a cierta a cierta se está pidiendo suplicando para que su hijo no sea discriminado porque su hijo hace un año le dijo que era parte de la comunidad que era homosexual que no sentía ninguna atracción física por su sexo opuesto sino por su mismo sexo y ese niño ha tenido que enfrentarse en su mismo lugar de residencia mucha discriminación y que será en las escuelas por ejemplo yo tengo 27 años y durante creo que los mismos 27 años yo he sufrido discriminación en el trabajo en la escuela en el sistema de salud cuando fui a donar sangre a mí no aceptaron donar sangre entonces por ahí empieza la cosa eso es indiscutible alfredo yo llegué a trabajar con jóvenes incluso que desafortunadamente y esto es terrible tener que decirlo tuvieron que salir del país ante el asedio de la propia comunidad y el asedio de su propia familia que no los aceptaba y eso es discriminación y entonces tuvieron que irse del país y están en eeuu verdad buscando quizá mayor porque es un país mucho más abierto ahora una pregunta que ustedes buscan o qué desearían que es que se penalice cuál entiendo que sería la pena cárcel una multa a la destitución por ejemplo del funcionario cuál entiendo de que será la mejor opción se está cortando igualdad lo mismo que que pasaras una persona te discrimina por ser negro que te que pase si te discrimina por ser homosexual es igualdad de derechos y la misma protección para todos pero quiere decir una cosa en el catálogo de penas que correspondería a quien discrimine por eso si es un año de prisión como lo estaba que yo entiendo era excesivo proporcionar no había proporciona habilidad mira nosotros per se no somos abogados si somos activistas alicia es odontóloga yo soy complicador corporativo y decirte cuánto tiempo de prisión debería o si debería una persona ir a prisión por discriminar estaríamos ya metiéndonos en un espacio ok que no nos corresponde o que con el cual no tenemos mucha materia para opinar correcta lo que si no lo que si nosotros abogamos es que haya una pena porque cuando una persona es es asesinada por ser lgbt que en el país hasta la fecha hay más de 49 personas trans asesinadas que son ataques de barba asesinatos por odio o sea yo digo que debe de haber algo que penalice eso debería haber algo que penalice que una persona sea sacada de una discoteca porque simplemente se besó con su novia o con su novio pero todo esto debería ser penalizado alfredo alicia pero pienso que hay discotecas o lugares que no permiten que aunque sea hombre o mujer no permiten besarse hay normas internas que entiendo que cada institución tiene o sea te digo porque pones ese ejemplo me gustaría porque es realmente cuando se habla del tema de la discriminación ustedes lo refieren en sentido general pero enfocan sus intereses que es la defensa de quienes ustedes representan y pertenecen en el caso desde los aspectos que tiene que ver con la discriminación por el color o por la raza y que sea color negro no vamos a decir ojo verde blanco porque se entiende que es más a un perfil específico que se discrimina en países como el nuestro que porque sea cabello malo cabello rizado o el bullying me parece extraño que deberíamos también nosotros de ver a gente de raza oscura de cabello malo puede ser lo buen dominicano que estuviera manifestándose para que se incluya la discriminación nuevamente en el código la preguntita sería la siguiente lo que quiero significar es lo siguiente chicos vemos en lo particular yo veo que en la empresa hay personas que son de un sexo diferente que tienen intereses sexuales diferentes en las escuelas y al menos lo que yo en mi edad de vida veo es que hay una convivencia no sería un aspecto de formación en el hogar de que los padres les inculcan que todos somos iguales un tema social que se da de manera particular de que cada quien acepta a quien quiere aceptar o quiere tener cerca a quien quiere tener cerca sea hombre mujer lesbiana que nos puede ser al respecto mira si tú tienes toda la libertad del mundo de juntarte con quien tú quieras de tener tu forma de pensar pero hay ciertas cosas como por ejemplo que tu forma de pensar no afecte a los demás que tú no te metas con los demás porque vive su vida de manera diferente tú puedes si tú no te quiere juntar con homosexual no hacerlo pero no ir por la calle ofendiéndolo no por ejemplo no ha prestado un servicio sacándolo de un restaurante no brindando la atención médica y esos son límites eso ya en ese sentido en estos casos necesitamos que las autoridades nos protejan porque realmente si vamos a dejar que cada cual haga lo que quiera de acuerdo a su moral realmente no hubiera ningún tipo de garantía ni protección para nadie alicia una pregunta a alfredo apuntarle a alicia no es que ustedes necesitan que se haga es que se le reconoce no no es que se debe hacer porque ellos son dominicanos son seres humanos y hay derechos que son fundamentales que les son inherentes eso no es un no están alfredo después de nosotros por ser humanos nos responden derechos fundamentales este el nacimiento nos corresponde como derecho a la vida derecho a la vivienda derecho al trabajo como decía alicia nosotros no podemos estar a expensas de los sentimientos de las personas porque las personas sienten sin embargo si hay una ley que nos incluya que nos proteja podemos llevar las cosas más claras es como diría el dicho en amistades más claras amistades largas así pero prácticamente haciendo una una analogía entre las cosas alfredo y mira me interesa cuestionarte preguntarte si ha dado un dato de que han fallecido en mano de manos de personas 49 trans tienes alguna información se han sido juzgado y condenado estos estos victimarios mira en el estudio también habla de eso el estudio que dice que estos casos no son juzgados como tal porque no hay una ley que acampare a la comunidad trans no en toda la misma comunidad de LGBT hay pequeñas comunidades la comunidad de los gays la comunidad de las lesbianas y por ejemplo la comunidad trans que es una de las más vulnerables y de las más discriminadas rechazadas y maltratadas no hay una ley que los defienda entonces quizás esos crímenes de odio no son juzgados como tal porque no lo hay entonces son juzgados en la justicia son penalizados son porque que eso cae mira eso son crímenes tienen 30 años que pueden hacer que la pena sea mayor o agravantes ya es eliminar por ejemplo del código penal que está agravante por tortura o agravante por barbario también está está en el caso de los menores y también hay en el caso de los menores en fíjate algo creo que esa es una parte importante porque no puede existir diferencia por el hecho que sea trans sino que fue a un ser humano y las circunstancias que lo del hecho indican que corresponde la pena mayor en todo caso sin importar color, raza, sexo aunque hoy con el sexo se tiene que deslindar si había una relación sentimental para que entonces se califique de feminicidio si es un caso o pasional si es el otro caso porque la mujer también aquí tuvimos casos de mujeres que han matado en los últimos meses a dos hombres, dos mujeres individual para poner un ejemplo y hay que ver su pero eso es grave para mí que soy abogado que úsame Carolina el hecho de que me den un dato de 49 falles en muerte de ese tipo y por el hecho de que sean trans no estén juzgados y condenados por lo menos si tienen los los victimarios no, se supone que la justicia actúa lo que se quería era que no tengo el dato de que se han sido juzgados mira, perdón Yerlian, para citar en ese mismo contexto se han juzgado como porque mataron a un ser humano no porque sea trans, negro, blanco eso es lo que entiendo recordemos este caso muy sonado acá por la persona que involucraba a un periodista de CDN que murió en manos de un joven de un muchacho porque tenían una relación sentimental esto es un ustedes entienden que es un crimen de odio o pasional realmente yo no tengo mucho conocimiento de ese caso así que lo he oído mencionando de que eran pareja no sé si tuvieron algún tipo de relación pero realmente no me gustaría comentar de ese caso porque realmente no tengo conocimiento de qué pasó por qué pasó entonces sí lo oí pero de verdad que no sé bien qué sucede en ese caso miren para Alicia y Alfredo espero que ambos me respondan esta pregunta de acuerdo a su percepción ¿quién entienden ustedes que está detrás de esto? de querer que verdad que se quite del código penal esto de la discriminación por orientación sexual ¿verdad? ¿a quién ustedes le atribuyen esta decisión? a mí me parece que es básicamente la la influencia que tiene la iglesia católica y los grupos conservadores dentro de lo que es el Congreso Nacional porque pues totalmente la misma mentalidad de ellos a mí me parece que incluyó porque realmente ellos hacen sentir sobre todo a los legisladores diputados de que ellos tienen el control de que si los diputados no van a favor de su pensar ellos no van a votar por ellos y tienen esa presión de que tienen que ir de acuerdo a los ideales de la iglesia católica y los grupos conservadores entonces incluso a mí me han dicho muchos diputados votan por cosas que ni siquiera piensan o que ni siquiera opinan de esa manera no por convicción personal sino por votos y me parece que sí es por seguir la línea del conservadurismo que se ha seguido desde siempre y todavía seguimos en eso realmente cuando cambió el gobierno recuerdo que me puse un poquito feliz porque vi que había gente más joven y todo eso pero realmente todavía seguimos con esa influencia de la iglesia católica y realmente lamentablemente no se puede legislar en base a lo que dice la biblia en base a lo que dice la creencia hasta un grupito aunando un poquito a eso que dice Alicia y contestando un poquito a tu pregunta también mira si la iglesia está detrás de todo esto que puede darse el caso de manera hipotética no estamos confirmando nada simplemente estamos haciendo una hipótesis la iglesia y el estado deberían de separarse y nosotros abogamos por eso porque es que las personas no pueden trabajar o aprobar leyes nosotros vivimos en un país donde las leyes son aprobadas y nosotros ni siquiera nos enteramos incluso yo creo que es la primera vez que a nosotros nos invitan hablar de este tema tan polémico en televisión porque la televisión muchas veces no apoya a la comunidad presenta normalmente a la comunidad como payasa presenta a la comunidad como una comunidad que no tiene conocimiento sobre el tema o que simplemente una comunidad promiscua que es una comunidad que no una comunidad que simplemente no existe no te está autocastigando Alfredo ¿Cómo? el establecer esto tú no te está autocastigando establecerlo en televisión y se promueve de esa forma no porque realmente se promueve bien ¿eh? que así como lo que pasa es que yo tengo una concepción en lo particular de que cada ser humano tiene sus propias convicciones y esas convicciones yo las respeto como tal y que el estado está conformado por un conglomerado que puede ser católico puede ser de cualquier iglesia o puede ser ateo y que ustedes también estén totalmente enfrentando el derecho de los demás y quieren sujetar al resto o al total a una comunidad ¿no sería eso también un estado de supresión o de limitar de imponerse? claro que no porque el hecho de que yo tenga derechos ¿cómo te afecta a los derechos tuyos? ¿cómo yo te quito tus derechos? con los derechos míos no es eso no tiene sentido yo no estoy oprimiendo a nadie simplemente pidiendo que no me discriminen simplemente pidiendo que me quiero casar con mi pareja que tengo 6 años conviviendo con ella que no puedo compartir el seguro de vida con ella que si ella tiene un accidente yo no puedo visitarle en la unidad de cuidados intensivos que si ella fuese de otro país yo no pudiera pedirla para que papeles legales aquí como esas cosas que a mí no se me dan no se me garantizan por ser lesbiana ¿cómo te afecta a ti en tus derechos? esa es mi pregunta miren si tuvieran un poquito más de tiempo yo le contesté Alfredo Alfredo ha hecho referencia a algo muy importante incluso que ya de manera particular hemos tratado en este programa yo soy de la convicción que la religión y el derecho no son compatibles la religión y el derecho no son compatibles porque precisamente como dice Alfredo no se puede legislar en función de lo que establece la Biblia porque hay gente que no cree en la Biblia hay gente que cree en el Corán hay gente que cree en otras cosas hay gente que no cree en nada y en función de eso naturalmente a los muchachos que aunque yo no comparto verdad algunas cuestiones de ellos los respeto y los apoyo y soy de lo que aquí alza la voz en que el Estado debe legislar para todos todos para todos verdad sin ningún tipo de discriminación muchísimas gracias Alicia Polanco y vas a decir algo Alfredo sí que creo que el comunicador tiene el clavo nosotros no exigimos amor nosotros lo que exigimos es respeto y una ley que nos proteja simplemente eso no que se le dé a las instituciones del poder de poder discriminar legalmente a la comunidad bueno muchísimas gracias Alfredo Reynoso Alicia Polanco activista estuvieron conversando nosotros sobre la posible a no llegar al estudio Alfredo por favor si lo estuve buscando y no lo encuentro por favor páseselo ayer ya que aspiran ustedes para finalizar el estudio a la productora para que lo puedan revisar tiene 24 páginas y es del 2017 una cosa Alfredo y Alicia quiero que me dejen entonces claro que en esta etapa donde está el código penal conociéndose en el Senado ¿qué le exigen ustedes al Senado? bueno como como una pequeña parte en representación a la comunidad LGBT nosotros exigimos al Senado que la ley sea revisada otra vez o la propuesta de modificación sea revisada otra vez y que por favor como un derecho fundamental no se nos excluya del código porque la ley no puede ser general la ley tiene que ser particular entiendo yo o sea la ley tiene que especificarme que por identidad sexual yo no puedo ser discriminado una última preguntita ¿no creen ustedes que esto podría ser también una especie de cortina de humo? ¿verdad? para que luego entonces se discuta y el presidente le dé para atrás a esto y entonces que se resuelva sí pero ese humo está afectado a la comunidad realmente no no corresponde a nosotros ya que la Cámara de Diputados lo aprobó a nosotros nos corresponde luchar no tiene prueba de que sea la ojalá ese humo ese humo no puede afectar a la comunidad tú no estás hablando de uno tú estás hablando de humanos que llevan si una persona tiene 25 años tiene 25 años sufriendo por no ser lo que llamamos heteronormal porque está fuera de las normas de la sociedad entonces tú no puedes relajar o lidiar unos sentimientos a tu favor de una persona Alfredo, Alicia bueno, tenemos más preguntitas pero lamentablemente el tiempo no nos permite agradecerles a ustedes por exponer y defender su comunidad y representarlos Alicia Polanco Alfredo Reynoso estuvieron conversando con nosotros sobre los derechos LGTBQ vamos nosotros a un gracias a usted vamos a los whatsapp muchachos para contactar con nuestros amigos televidentes